Buenas noches a todos los que nos acompañan hoy en un día muy especial donde se celebra una vez más la independencia de Panamá de España. Soy el profesor Félix Quirós y hoy vamos a estar tratando un tema muy importante para la historia pariteña y es la unión de este pueblo de Parita a la gesta de independencia. Muy importante porque es conocer un poco más de aquellos líderes que viendo la oportunidad que se presentaba en ese momento de apoyar a todos los pueblos del interior y apoyar también a la Villa de los Santos, que había sido el pueblo que inicia con el primer grito de independencia, pues ayudan a presionar y a buscar que se dé la independencia de Panamá de España el 28 de noviembre. Es interesante que a pesar de que existe un periodo más largo en algunos países hermanos de América, de este periodo de independencia que se da en diferentes naciones, lo curioso es que Panamá por distintos hechos históricos, el primer grito de independencia se da el 10 de noviembre y posterior un par de días en el mismo mes, el 28, pues se proclama el Istmo de Panamá independiente de España el 28 de noviembre y ese apoyo hacia los nuevos líderes que va a empujar oficialmente a otros grupos sociales de estos pueblos del interior a unirse. Es por eso que hemos querido hablar un poco sobre esa unión de parita a la gesta de independencia. Pero hay que hablar en sí de la independencia de Panamá de España. No podemos dejar por fuera este acontecimiento porque hay que recordarlo en sí, qué es lo que representa y cuáles son esos actos que van a empujar a las independencias de las naciones latinoamericanas y obviamente Panamá. Es importante reconocer a la figura ilustre de Simón Bolívar, que va a ser un personaje influyente en la historia de Sudamérica e incluso va a tener algo de influencia en Panamá, porque va a seguir esos movimientos que se están dando en el sur y que a su vez tienen otros antecedentes que podemos ver en este material que hemos presentado. Algunos de estos antecedentes se dan a través de la independencia norteamericana, de la revolución francesa, que sus inicios también tienen como raíz, como semilla que germina el movimiento de la ilustración. Es importante que precisamente este movimiento de la ilustración con pensadores, grandes exponentes como Jean-Jacques Rousseau, Jean-Luc Montesquieu, van a empujar estos personajes en Europa este pensamiento de libertad de expresión, de razonamiento en la población que va a buscar que incluso se vea un punto de vista opuesto a lo que ya la tradición del gobierno europeo traía, incluso desde la Edad Media, como era el absolutismo de los monarcas y que en Europa después va a pasar a una monarquía constitucional y demás. Es importante entender que este movimiento, que va a tener mayor fuerza en el siglo XVIII, en el caso de la independencia norteamericana, también va a tener un punto importante, porque cuando hablamos de independencia es una palabra que se relaciona mucho con la palabra libertad, precisamente. Y cuando se habla también de las revoluciones de independencia, precisamente se habla también de los primeros derechos. La independencia norteamericana tiene este movimiento, esta corriente de la ilustración, que va a desarrollarla a su manera dentro de las 13 colonias americanas y que va a dar al final con el proceso de independencia en 1776 de Inglaterra. La revolución francesa, que también se va a inspirar en los conceptos de libertad, que ya habíamos hablado, de igualdad y de fraternidad. Y que, basados en estos pilares, también va a crear o va a empujar los derechos del hombre en el mundo y va a aportar también parte de ese antecedente a lo que más adelante va a pasar en Latinoamérica. No estamos hablando de 1789, la Revolución Francesa. Y otro antecedente importante que debemos también tener allí, quizás es la invasión de Napoleón Buenaparte. Esta invasión de Napoleón, que podemos remontarla a 1808, quizás no tan pegada más a los pilares de la Revolución Francesa, aunque sabemos que hay una historia tras esto, pero sí es un acontecimiento histórico que incluso tiene que vincular al papel militar, porque sabemos que en el momento en que se hace esta invasión, que se retoma para Napoleón parte del territorio de España, pues efectivamente muchos soldados que estaban en las colonias americanas, pues tienen que zarpar hacia la Madre Patria a proteger precisamente la cabeza del rey y el poder español. Así que se convierte en otro antecedente importante para mencionar algunos de ellos. Y lógicamente los movimientos latinoamericanos con la figura de este personaje que estamos viendo aquí, sobre todo en Sudamérica, Simón Bolívar, antes de eso los movimientos que había hecho el cura Hidalgo en México en 1810, Miguel Hidalgo, van también a convertirse en estos antecedentes. Evidentemente todos estos movimientos van a tener muchas repercusiones frente al dominio español y Panamá va a estar en medio de este movimiento de reconquista cuando se da. En ese momento tenemos que recordar también de que cuando hablamos de Panamá, pues estamos hablando de un ismo que durante esa época ya tenía problemas. Desde finales del siglo XVIII la economía del ismo ya no era una economía fuerte, sustentable en la región. Las ferias de Portobelo que habían sido la gran joya durante los inicios, donde llegaba mucho oro de distintas partes de América y que zarpaban de Portobelo, del Atlántico. Antes de eso pasaban por el Camino Real, el Camino de Cruces y luego pues esa historia de ese periodo colonial panameño. Nos habla cómo estas ferias de Portobelo ayudaban a la economía, pero con los constantes ataques de piratas. La piratería que fue acabando poco a poco, las ferias de Portobelo poco a poco va perdiendo el interés comercial que había tenido en su momento y se convierte en una razón, porque al Panamá convertirse también en parte de esa reconquista española, ese problema que había en el sur de los movimientos de libertad o de los revolucionarios, como se le llama también, va a prohibir un poco que se comercien con algunas regiones de Sudamérica. Y es por eso que el sistema económico en Panamá durante esta época va a ser muy inestable. Al final, todos estos movimientos aunados a las proezas de Simón Bolívar, pues van a acrecentar ese sentimiento de libertad. Y pues como todos conocemos, al final es el pueblo de la Villa de los Santos, que el 10 de noviembre de 1821, pues es el primer pueblo que da el grito de independencia, un movimiento de libertad. Hay muchos personajes vinculados a este movimiento, pero sin duda habría que quedarnos históricamente hablando del personaje del coronel segundo de Villarreal. Porque más adelante vamos a ver que hay una admiración que tienen los grupos dominantes que estaban en parita cuando se hace esa unión a la gesta de independencia, pues se habla de esta figura, ¿no? Del coronel segundo de Villarreal, de la Villa de los Santos. Y este movimiento de la Villa, que se hace muy popular, porque pues cuentan las narraciones de que el mismo coronel segundo de Villarreal, pues es quien va a liderizar al pueblo para liberar a políticos de la detención que había en prisión en el pueblo de la Villa. Y que más adelante, pues ellos mismos van a comprometerse en un cabildo abierto a mantener esa libertad y a luchar, ¿no? Como un pueblo libre. Es así como la Villa de los Santos va a cobrar un sitial importante en la historia panameña con este personaje y también con otro personaje muy popular para la gente de la Villa de los Santos, que es este personaje femenino de Rufín Alfaro, que aunque no existe evidencia histórica de que haya estado vinculado a este movimiento, que haya nacido, para el santeño es muy importante esta figura y se cuenta a través de las generaciones, pues, cómo tuvo esta participación en esta revolución. Pero, históricamente, pues, sabemos que la figura del coronel segundo de Villarreal incluso va a ser descrito en forma de admiración por otros pueblos, que en el caso de Parita, pues, también le va a dejar algunas palabras cuando se da esa unión oficial a la gesta de independencia. Y, oficialmente, la presión de los pueblos del interior apoyando a estos movimientos va oficialmente a dar la independencia el 28 de noviembre, donde, pues, Panamá decreta oficialmente la independencia de España y, posteriormente, pues, se une a la Gran Colombia. Y hay pueblos del interior que van a ser muy importantes en ese apoyo, en ese apoyo a este movimiento. Las Tablas, PC, OCU, Santa María y, pues, obviamente, Parita, que es donde vamos a dedicarles unos minutos a hablar de los que estaban a cargo durante esa época, ¿no? Hablar de Parita y su apoyo a la gesta de independencia es hablar también específicamente de los grupos que estaban políticamente a cargo del gobierno interno del pueblo pariteño, donde, pues, al final muestran su apoyo un par de meses después oficialmente, ¿sí? Vamos a ver algunos documentos que nos vinculan a esa unión y también conocer un poquito de los personajes que firman este documento, sobre todo, pues, ver de dónde vienen y a qué grupos pertenecían. Tanto eran personas que tenían muy buena presencia, tanto en la parte civil como en la parte eclesiástica. Recordemos que para finales de la época colonial, todavía esa presencia de las personalidades en el entorno social y vinculado con la curia eclesiástica, pues, eran personas de gran importancia. Entonces, estos personajes los vamos a encontrar y por eso es que vamos a ver, a reflexionar un poco sobre este documento de la unión. Este es el extracto del documento, yo diría, muy importante, este documento es del 3 de febrero de 1822, donde oficialmente, a través de un documento, se da el apoyo del pueblo pariteño a esta gesta de independencia. Fíjense que en la parte superior, el documento, pues, habla, este fragmento en la parte superior, lo hemos tomado de la tesis del profesor Jesse Diez, pariteño, que, pues, también estudió en su momento esta parte del movimiento, de la unión de los pariteños a la gesta de independencia. Y dice este documento, mediante el cual la libre Villa de Santo Domingo de Guzmán, de Parita, se suma al grito de la Villa y al nombramiento de Don Segundo de Villarreal como gobernador del Partido de los Santos. Estamos viendo ese apoyo que hay, incluso al nombramiento del coronel segundo de Villarreal. Es importante también ver que en esta descripción que se hace, hablan de que la conducta de este digno jefe, su humanidad y un buen manejo es notoriamente irreprensible por cuyas bellas cualidades se han hecho dueños los elogios de todos los habitantes de este departamento y el que digiere lo contrario es émulo hambriento de sus virtudes. Y ahí aparecen los nombres de aquellos firmantes, José del Carmen Gómez, José Arjona, Martín Arruy, Nicolás de Arruy, Antonio de la Serna, Mercedes Pimentel, Ramón de la Guardia. Es importante que nos centremos en estos personajes que han formado parte de este documento y que muchos de ellos pertenecen a una historia familiar que se puede remontar fácilmente al siglo XVIII en París. Pertenecían a los núcleos sociales importantes del siglo XVIII y a través un poco de investigación que hemos tenido vamos a mostrar documentos reales de sus firmas para que puedan observar también cómo se vinculaban a diferentes escritos del área civil y del área eclesiástica y vamos a conocer un poco de la historia del por qué algunos de estos personajes fueron importantes durante esta época y son ellos los encargados de firmar este documento. Estamos viendo dos de las primeras firmas. Está la firma de Martín de Arruy y José del Carmen Gómez. Dos documentos, dos firmas en este caso pertenecientes a documentos eclesiásticos. Cuando hablamos, como les dije hace un rato, de la familia Arruy, de la familia Gómez, de la Serna, por ejemplo, son apellidos que las familias, el linaje familiar se puede registrar en varias décadas del siglo XVIII. La familia Arruy, una familia muy dominante durante el siglo XVIII, a tal punto que se habla en algunas descripciones de cómo obtenían entre su poder, entre sus propiedades, una gran cantidad de esclavos que servían en las fincas de estas familias residentes en Parita y en algunas fincas de pueblos vecinos. Martín de Arruy es importante mencionarlo porque estuvo relacionado al cabildo de la población pariteña en distintos años y él, siendo de la estirpe familiar de los Arruy, junto con Nicolás Arruy, son primos de Antonia de Arruy Tejada, una mujer muy importante porque va a contraer patrimonio más adelante con la figura de Ramón de la Guardia, que es un personaje que vamos a estar hablando un poquito más adelante. El tema de los Arruy, vuelvo y repito, muy ligada a dominios agropecuarios, esclavos en el territorio, vinculados sus firmas a algunas asociaciones eclesiásticas y obviamente al área civil. Así que no eran personas comunes del pueblo, obviamente, y por eso les tocó a ellos firmar este documento importante de la Unión de los Pariteños a la gesta de independencia. Hablarles del tema de los Gómez, donde sale esta firma de José del Carmen Gómez, una firma también que pertenece a los registros de la antigua parroquia de Santo Domingo de Guzmán, aquí en Parita. Fácilmente el tema de los Gómez se remonta también al siglo XVIII, aunque no detalla mayores dominios como la familia Arruy, sí hay lazos matrimoniales entre antecesores de los Gómez que quizás dieron la oportunidad que este personaje también escalara dentro de la población. Vamos a ver también otras firmas que están en el documento, firmas que a través de una investigación hemos encontrado para evidenciar la existencia de estos personajes en distintos grupos aquí en Parita. Aquí estamos viendo la firma de Don Antonio de la Serna y Pérez. Este es otro que firma el documento. Aquí hay una investigación que hay que seguirla porque son dos personajes importantes. Está Antonio de la Serna y Pérez, era cura, esta firma que estamos viendo aquí, firma como cura, que después lo vamos a ver firmando también este documento de apoyo a la gesta de independencia más adelante, en el 22. Pero también está la figura de Julián Antonio de la Serna y Pérez. es un personaje que está vinculado a la notaría pública de la época. Ellos dos, junto a otro personaje mencionado en décadas anteriores a este periodo, Juan de la Serna, fíjense en el apellido, curiosamente también se narra en varias alianzas matrimoniales de la Serna y Pérez del siglo XVIII y varios personajes van a dominar en distintos grupos, ¿no?, en el área civil y en el área eclesiástica. Ahí vemos la firma, diría yo, muy clara de don Antonio de la Serna. Este es un documento eclesiástico. La firma de don Antonio de la Serna y Pérez aparece desde 1746 hasta el 54, 55, en cargo de párroco, de curato. Del 62 al 63 lo mencionan como comisario y subdelegado de la Santa Cruzada, vicario y juez de residencia. O sea, eran personas que para la época tenían cargos importantes en, vuelvo y repito, tanto en los albores eclesiásticos como más adelante en la parte civil del pueblo. Vamos a encontrar también la firma de este personaje importante, Ramón de la Guardia. Y fíjense, yo diría la importancia de este señor durante la historia pariteña porque es uno de los últimos que va a firmar el documento, Ramón de la Guardia. Esta es una firma original de la época. Ramón de la Guardia aparece en documentos desde el año 1817. Contrae nupcias con Antonia de Arrues Tejada. Esta mujer que les había mencionado anteriormente que era prima de los arrues que habíamos hablado hace un rato de Martín, de Nicolás, don Nicolás que también firman el documento de apoyo a la gesta de independencia. Y es importante que Ramón de la Guardia en este vínculo matrimonial pues tiene cercanía hacia los arrues y que precisamente también entre ellos son los que van a tener ese dominio del poder civil de la época y van a firmar este documento. Ramón de la Guardia también va a ser vinculado a arrendamientos en el siglo XVIII de ganado que pasta en lo que se conoce como el sitio de la concepción de Parita. O sea que vemos que también aparte del desarrollo económico que tenía del poder civil también estaba vinculado a estas relaciones eclesiásticas de arrendamiento, de cofradías. Y importante de que es Ramón de la Guardia el padre de Santiago de la Guardia Arrues. Tanto Ramón como Antonia son los padres de Santiago de la Guardia. ¿Quién es Santiago de la Guardia? Bueno, es el gran personaje conservador que durante la mitad del siglo XIX eso es una historia que tocaremos después que va a tener esa rivalidad fuerte conflicto de guerras familiares en Parita y que va a participar en la península de Azuero contra Pedro Goitia Meléndez que era liberal. Entonces vemos que realmente la figura de Ramón de la Guardia va a ser muy importante. Si vemos la relación que hay entre los guardias y los arrues es fácil de entender pues la cercanía que había entre familias y por ende en la parte civil pues eran los que estaban a cargo del cabildo en la población parideña. Pero podemos encontrar otros personajes que quizás no es fácil el apellido rastrearlo porque no eran comunes sin embargo quizás por alianzas matrimoniales u otros tipos de alianzas en distintos sectores se vincularon a Parita que es el caso de la figura de José María Arjona hemos encontrado este nombre del año 1795 1798 e incluso el profesor Alberto Arjona en su libro Orígenes del Pueblo Santo Domingo de Guzmán nos va a indicar que era natural de PC que precisamente por eso esto es un apellido que pues nos extraña en este documento pero había esa cercanía entre PC y Parita y este personaje José María Arjona pues al parecer tuvo una vida aquí en Parita pero era oriundo natural de PC y nos vamos a encontrar que hay un José Arjona precisamente que también firma este documento entonces todos estos personajes que hemos ido viendo en la historia pariteña estaban ligados precisamente pues a ese dominio en la parte civil en la parte religiosa y no es de extrañar que estuviesen a cargo de lo que fue este documento y donde se muestran pues elogios se muestra admiración también en este documento a Don Segundo de Villarreal como gobernador del partido de Los Ángeles es importante pues celebrar esta fecha del 28 pues también recordando como pariteños en este caso a estos personajes que han firmado este documento de apoyo de Parita y que quizás no es que se conocen mucho pero pertenecen a estas familias del siglo XVIII que vieron la oportunidad de unirse al resto de la población del interior y presionar a la capital todo este movimiento obviamente se dio del 10 al 28 pero este documento oficialmente vemos que es el 3 de febrero de 1822 donde se tiene pues oficial el apoyo de Parita a esta gesta de independencia así que lo que hemos querido hacer hoy es ilustrar un poco con estos documentos estas firmas en este caso la presencia de algunos de los firmantes Arruy Gómez de la Serna una familia que hay que estudiarla mucho todavía hace falta mucha investigación con estos de la Serna porque les digo que es una familia muy vinculada a distintos grupos sociales y el tema de Ramón de la Guardia como patriarca de esta familia padre de Santiago de la Guardia un personaje muy importante también en la historia del Estado Federal de Panamá es una historia muy rica la que tiene el pueblo pariteño y que pues quisimos contarla en este caso para que aprecien como también ha tenido su granito de arena el pueblo pariteño a esta historia de nacionalidad evidentemente el poder que emanó del hermano pueblo de la Villa de los Santos fue muy importante que llevó a que muchas de estas personas en distintos pueblos como no solo como Parita sino las tablas PC las minas incluso Ocu va a tener su documento precisamente la misma fecha que el documento de Parita y pues es importante reconocer como le dije pues un poco de la historia para celebrar de una forma histórica académica lo que ha sido este 28 de noviembre donde conmemoramos la independencia de Panamá de España espero que les haya gustado un poco esta documentación donde aprendemos un poco más de la historia pariteña en la unión a la gesta de independencia saludos y Gracias por ver el video.